Calvo Sin Calvicie me pregunta si hay algún personaje de DC o Marvel que tenga más inteligencia de combate o preparación que Batman. A ver, yo creo que Batman es como la cúspide de la preparación en combate, pero hay un par de personajes que podrían estar cerca. Vamos a decir cuáles son. Evidentemente, en como 90 años, 85 años de cómics de DC y en más de 60 de cómics Marvel, habrá habido decenas de personajes que quizá podrían cumplir estas condiciones. Pero os voy a hablar de dos que son bastante famosos y creo que podrían cumplir un poquito estos. En el caso de DC, nos vamos con un villano, es Deathstroke. Deathstroke, ya sabéis, el gran enemigo de los Teen Titans, también de Batman, lo vimos en la serie de Arrow. Yo creo que es un gran luchador, tanto físicamente como con armas blancas y sería capaz de poner en problemas a Batman. Evidentemente, Batman está por encima y a nivel de preparación es mejor. Pero pensando que es simplemente un humano, entre comillas, que tiene ciertas condiciones mejoradas, Deathstroke es un gran luchador. De hecho, puede plantar cara a muchos otros personajes que en teoría tienen más poder que él, pero gracias a su preparación de combate y el saber luchar, estarían a su nivel. Y luego, en el caso de Marvel, otro villano que es Taskmaster o el Supervisor, que vimos en la película de Black Widow, vemos una versión equivalente, no da igual, pero en los cómics, en el Taskmaster, aunque es simplemente un humano, por así decirlo, es capaz de copiar todas las habilidades que ha visto en algún momento. O sea, todas las habilidades de combate, todas las técnicas y condiciones de combate que ha visto en su vida, él es capaz de replicarlas. Por lo tanto, aunque no tuviese esa preparación de combate que tiene Batman, que se prepara los combates y es muy grande sabía, a nivel de inteligencia o de combate, yo creo que estaría a la par, porque sería capaz, en ciertos momentos, de copiar las técnicas de Batman y poder replicarlas y contrarrestarlas gracias a su experiencia en todo tipo de combates. Evidentemente, aunque sepa copiar estas, no puede hacer según qué cosas. No podría correr igual que Flash, no podría saltar igual que Spiderman, etcétera, etcétera, porque, pese a que puede copiarlo, las condiciones físicas que tiene, no son las oficinas como para hacer según qué cosas. Pero sí que a nivel de combate es muy peligroso, e incluso, como lo vimos en el videojuego de Spiderman, como era muy difícil vencerlo, porque al copiar estas técnicas, se volvió un rival que era difícil de saber por dónde entrarle. Bueno chicos, estos son mis dos personajes que diría que tienen una inteligencia y una preparación de combate similar o cercana a la de Batman, son Deathstroke por DC y el Supervisor o Dustmaster por Marvel. ¿Y vosotros? ¿Sabéis algún otro? Dejádmelo en comentarios. Adiós, ya hasta la próxima. Son los ándidos.